La influencia peruana Miranda Capurro desató la polémica en redes sociales tras publicar una fotografía con sus amigas en las dunas de la Huatachina, en Ica, donde comparó su experiencia con la trágica historia real de supervivencia retratada en la película, La sociedad de la nieve. El texto de la influencia de Lifestyle fue una analogía de la historia del accidente aéreo de los Andes con su vista al desierto. Esto provocó un amplio rechazo en las redes, donde múltiples usuarios expresaron su descontento y repudio hacia la ligereza del comentario. Los mensajes negativos de los internautas no tardaron en aumentar, haciendo mención especial al nivel de insensibilidad percibida en su comparación. La repercusión negativa llevó a la influencia a tomar acciones inmediatas en su publicación. La joven removió la descripción original de su post y la reemplazó por una nueva. Así también, limitó los comentarios para que sus seguidores no puedan escribirle. Si la sociedad de la nieve fueran influencers y en el desierto, fue lo que redactó en un inicio. En la instantánea se la ve junto a sus amigas, entre ellas, Valerie Ravado. Usuarios, cancelan, a Miranda Capurro. Entre las frases emitidas por los usuarios indignados se destacan cuestionamientos sobre la frivolidad y la falta de apropiación contextual al comparar momentos de ocio con una historia marcada por la lucha por la supervivencia. No es polémico, es escaso, absurdo, tonto, todo bien con ella ya, pero ¿por qué es tan hueca, Dios, y si Miranda Capurro es un invento del gobierno para probar qué tan bruta puede ser la gente? Entre otros comentarios. Dejaron los internautas. La sociedad de la nieve, película inspirada en hechos reales, relata la odisea vivida por los pasajeros y tripulantes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que sufrió un accidente en los Andes en 1972. Durante 72 días, los sobrevivientes se enfrentaron condiciones extremas para mantenerse con vida hasta su rescate. Esta historia es conocida a nivel internacional y ha sido objeto de diversas adaptaciones y obras que ponen en relieve la tenacidad y el espíritu humano frente a adversidades extraordinarias. Miranda Capurro y sus otras polémicas. La joven influencia peruana, Miranda Capurro Gunder, es famosa por su contenido de moda y estilo de vida. En julio del 2023 levantó la controversia tras adquirir su primer departamento a los 23 años y hacer declaraciones que muchos consideraron despectivas hacia la mentalidad de otros jóvenes peruanos. Poquito a poquito, los sueños se me cumplen. Oficialmente, comienza una nueva etapa. Por fin les puedo compartir este pequeño secretito y ahora sí son parte de este Independence Journey conmigo. Los mantendré al tanto de cómo voy armando mi casita, puso al inicio de su post. El anuncio se realizó a través de TikTok el pasado 14 de julio, cuando expresó su deseo de independencia y mencionó poseer una mentalidad más europea. Sin embargo, su comentario sobre la supuesta falta de deseo de independencia de los jóvenes peruanos bajo el argumento de mentalidad generó disconformidad y críticas en la esfera digital. Todos me dicen que me estoy mudando muy chivola, pero yo me siento muy madura para mi edad. No sé, pero yo siento que tengo una mentalidad más europea o gringa, que desde chivolo sales de tu casa lo antes posible. Creo que es muy latán quedarte a vivir con tus papás hasta que te voten, añadió. La indignación en la red se evidenció rápidamente, señalando las dificultades financieras que impiden a muchos jóvenes mudarse por cuenta propia, a lo que Capurro respondió con una disculpa pública en la que reconoció sus privilegios y la realidad distinta que enfrentan muchos.